Es que ya tengo casi 82 años y me gustaría terminar mi vida de una manera decente, es decir, de pasar por la iglesia y bautizarme. Creo que es posible, que es una buena idea, ¿no? Una idea fenomenal. ¿Por qué no se bautizó? ¿Por qué? ¿O lo bautizaron? Porque nací en 1936, una época de guerra, y estaba casi como huérfano, y así, ¿qué podía hacer yo a esa edad? Y ahora se vino a España y quiere ser bautizado en Berja, donde vive en Castala. En Berja, donde terminaremos nuestro día. ¿Y quiere bautizarse ahí? ¿Y qué le ha dicho el cura párroco? El cura casi se negó a bautizarme, sin razón. Sin razones, no lo conozco, no puedo decir por cuál razón. Y no le ha dicho nada. No, nada, nada, nada. No, me dijo, bueno, bueno, que usted no viene a, no viene cada mes a molestarme para saber si hay una respuesta del obispo. Yo, cuando tendré la respuesta, yo te llamaré en Castala, pero hace más de un año. Y entonces, ¿qué puedo pensar yo? Claro. Oye, quiero... ¿Qué puedo pensar? ¿Usted se siente católico? Claro, 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 claro. Y está casado con una señora católica. Exactamente. Que no se pudieron casar por la iglesia porque usted no era católico. Exactamente. Es por eso que no, que no, que no, que nos cansemos de una manera civil. Y por qué no, y por, yo no entiendo por qué se niega a bautizarlo. ¿Por qué no lo, no lo sé? ¿Por qué no, no lo sé? ¿Usted es creyente? Claro, claro, claro. Claro, no, no, no ha venido todos los días a misa a ver, pero, 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 pero... Creyente, que me considero como creyente. Allí, Colombia, allí. ¿Vos? Bien. Vamos a ver. Hay un ruido.